Durante el 2023, Ecopetrol contrató bienes y servicios con 3.479 proveedores por cerca de 23 billones de pesos para el sostenimiento y desarrollo de las actividades que realiza en las regiones donde opera. Es así como en el 2023 contratamos bienes y servicios por cerca de 23 billones de pesos a 3.479 proveedores para el sostenimiento y desarrollo de nuestras operaciones, de los cuales el 95% se desarrolló con proveedores nacionales. Del monto total, el 95% que equivale a 21.7 billones corresponden a contratos con 3.211 proveedores nacionales y el 5% a operaciones con 268 proveedores extranjeros especializados. El año anterior, a través de nuestros aliados, contratamos localmente 5 billones de pesos, de los cuales 3.6 billones por Ecopetrol directamente y 1.4 billones por nuestros aliados, siendo la cifra más alta de los últimos años. Este año, a febrero, hemos contratado 763 mil millones localmente, de los cuales 657 mil millones corresponden a contrataciones directas por Ecopetrol y 106 mil millones a contrataciones por parte de nuestros aliados. En enero y febrero de 2024 se contrataron bienes y servicios locales por 763 mil millones, de los cuales 657 mil millones fueron suscritos directamente por Ecopetrol y 106 mil millones de pesos por aliados de Ecopetrol.